Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que os voy a enseñar una rutina full body. Hoy es domingo, he hecho mis 5 días de entrenamiento, mi día de descanso ayer sábado. Y vamos a hacer hoy una rutina multiarticular, una rutina con ejercicios diana, con los cuales activaremos todos los grupos musculares del cuerpo. Y de esta manera pues trabajaremos con doble frecuencia cada grupo muscular. Las rutinas full body, como ya tenéis que saber, son rutinas con las que trabajamos muchos músculos a la vez. Por lo tanto, es una rutina con la que se queman muchísimas calorías. Es decir, hay que alimentarse bien antes de ir a entrenar, a darle caña y a sudar. Bueno, haremos una rutina que será un total de 18 series, 6 ejercicios. Y de cada ejercicio haremos 3 series efectivas entre 10 y 12 repeticiones. Por lo tanto, el peso no será excesivo. Trabajaremos con un peso que podamos manejar bien, ya que como hemos dicho, esta rutina, al menos en mi caso, es alternativa. Ya que he hecho todos los grupos musculares ya esta semana. Y por lo tanto, será una rutina bastante avanzada. Los que se os estéis iniciando, os recomiendan, en lugar de hacer 3 series de cada ejercicio, haremos 2 series. Y por lo tanto, haremos un entrenamiento total de 12 series. Es importante también, antes de empezar a hacer las 3 series efectivas, que son las series que lo daremos todo, hacer un calentamiento previo con menos peso, ya sean de 15 repeticiones o de 20 repeticiones. Y luego, la cañera. Bueno, como antes de ayer hice pierna, cuando trabajamos sentadilla, como el peso nos viene desde arriba y la calvedad, ya mis impulsos que abajo, imaginaros que lo demás, 80 o 100 o 120 kilos. El peso axial que es de arriba abajo, nos comprime mucho los discos vertebrales y las lumbares sufren un poco. Como trabajé fuerte piernas hace 2 días, utilizaré el cinturón por seguridad de lumbar y para no cargar tanto la espalda. Y vamos a ello. Bueno, 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 empezaremos de abajo arriba, ya hemos hecho dos sentadillas que involucramos principalmente el tronco inferior. Ahora haremos el hip thrust y os recomiendo poneros la almohadilla porque si no tenéis un huevillo bien fuerte, va a sufrir. Es un ejercicio bastante técnico este y muy activador del glúteo, si nunca lo habéis hecho, vais a sentir como pica al día siguiente, si lo hacéis bien. Y requiere de una técnica bastante correcta para hacerlo de forma segura, os la contaré muy rápidamente. Pero los 3 puntos principales son, antes de sentarnos, ponemos la barra en la cadera, apoyamos más o menos la zona de la escápula, como podéis ver. Mantenemos la espalda fuera neutra, bajamos el culete, arriba, aguantamos un segundo. Mantenemos el culete. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora con estos dos ya hemos hecho lo que sería torco inferior principalmente. Dos de los ejercicios que he seleccionado como Diana. Y pasamos al siguiente que será el press. Vale. Ahora haremos el típico press con el bajo inclinado pero con una pequeña modificación. Y es que al subir, pondremos las manos en zona neutra. Es decir, como veis, y bajaremos como un press normal. Giraremos. Los fondos al fallo, o sea que no podamos más. Y así las tres series. Tened en cuenta que cuando subimos, hacemos el giro de muñeca simplemente para intentar concentrar un poquito más la parte del medio del pectoral, sobre todo concentrados. Cuando hagáis el giro, concentramos bien la parte del centro del pectoral. Es un ejercicio concéntrico. Aquí es cuando hay la mayor activación cuando el pectoral está contraído. Y bajamos despacito. Contraemos. Y nada, eso es lo que tenéis que intentar tener en cuenta cuando hagas el ejercicio. Y no simplemente hacer así porque hay que hacerlo. Sino pensar que estáis activando, que queréis activar, que queréis trabajar. Y veis como luego el pump y la congestión a la terminada de hacer ejercicio es mayor. Bueno, ahora ya hemos trabajado empuje. Hemos hecho pectoral. Hemos hecho el press. Y haremos ahora un poco de tracción. Damos un segundo. Personalmente, prefiero trabajar aquí en el jalón. Y no en dominadas, ya que en mi casa como lo he hecho. Ya me seguís por Instagram o Snapchat. Podéis ver que ya tengo mi barra de hacer dominadas. Podré hacer las lastradas, pero siento mejor activación cuando lo hago con el jalón. Así que ya queda uno según sus sensaciones. Está bien cambiar, pero como os veis más cómodos. Importante aquí, al bajar, el codo sigue la barra. Ni más atrás ni más adelante. Sigue la barra. ¿Cuándo creéis que peso actualmente? Porcentaje de grasa, yo pienso que ahora estaré en torno al 13%. Mido 1,80. A ver qué decís. Seguimos. Vale, y por último, haremos el push press, que es un ejercicio de hombro, pero al ser trabajo unilateral, lo que quiere decir que solamente con un lado, con una mano, se empieza aquí y subimos arriba. Mido 1,80. Mido 1,80. Mido 1,80. Notaremos principalmente, como aparte, evidentemente, activar el hombro. Activamos mucho lo que son los ombligos, lo que es el abdomen, por eso no trabajaremos abdomen de manera aislada. En otro vídeo ya os enseñaré mi rutina aislada de abdominales, pero este será el último ejercicio. Veréis que cansa trabajar solamente a un lado. Conlleva que se activen muchos músculos en sinergia para poder mantener la estabilidad y el tronco como un bloque y por eso es también recomendable empezarlo con menos peso para ir progresando poco a poco. Si lo sé, la técnica no la respeta mucho. Vamos a acabar. La sensación está de haber terminado un buen entreno. No solo pienso yo, que además de dejarte algo cansado, te deja mucho más activo con el resto del día para estar más motivado, más enérgico, aunque estás más cansado. Es pensar más en grande. Pero entrenar seis veces sí que es verdad, es importante el descanso. Si algún día no sabéis qué rutina hacer, os recomiendo 100% hacer esta rutina y activamos todo el cuerpo, es una rutina que habré hecho en no más de 45 minutos. Podréis alimentaros luego después. Guay. Y seguir alimentando los músculos que al fin y al cabo es lo que yo digo, mucha gente piensa, ¿Qué haces? ¿Entrenas para comer o comes para entrenar? Mucha gente suele decir yo entreno para después poder comer bien y pegarme un buen manquete. Yo pienso, yo como para poder entrenar después bien y darle mucha caña. Es decir, yo si ahora estoy en casa antes de las 10 de la noche me pongo una buena cena, luego me apetece a entrenar porque sé que como para poder entrenar fuerte. Piensa cuál es tu respuesta, prueba el entrenamiento, comenta debajo ¿Cuánto crees que estoy ahora de peso? Y nada, comentadme vuestras sensaciones y ahora sí chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, en el siguiente entreno que voy a colgar más a partir de ahora y a como ese mundo que no engorda.